Apuró el paso para que no llegara la noche y poder enseñarme la playa Apuró el paso, nos cayó el vaso y rompió sal picándole flores en su pelo callado de verano Apuró el vaso y tengo miedo de encontrarte, no aguantar las ganas de tirarte del suelo Volver a romperte la falda, luego tejer un mantel entre mi boca y su pecho Llenar de sal los piedras de su espalda La vi bañarse una vez y me sacó los colores La vi desnuda y lloré, lloró conmigo la noche Bañé con ella después, como volví enamorado Cántame algo y canté, lo que de aquí son los barcos Jugaron para volver a dejarme tirado en un puerto Su acento era milagro Prendimos fuego al hostal, me entretuve con la orquesta Disgrazados de dos más Si aclaramos culpables, la subida del mar Desafinamos canciones, nos prohibía llorar Hoy te he vuelto a recordar Hoy te he vuelto a recordar Que no sirve esperarte, si entras hoy y no hay más Contigo triste, cobarde, que no quiere regresar Te veo en cada maldota, aunque no sepas si hay mal Detrás de cada pareja no tengo con quien bailar Desnudaste que atormenta y lloró por la llora Juré contar nuestra historia, nunca decir la verdad Te llevaste en mi memoria, juraste no regresar Te veo en cada maldota Juré contar nuestra historia Que no sirve esperarte, nadie me tiene afectada Que no sirve esperarte, ni lloró por la llora Toda la noche, nunca decir la verdad Que no sirve esperarte, que no sirve esperarte Te veo en cada maldota Te veo en cada maldota A tuve esperarte, tira la visita